Así se ve de noche la ciudad de Amani, que está muy bonita, que nos conduce a un restaurante, pero vean nada más, está súper cool la calle. Este es el restaurante Pink, ¿así? O más musulmán en el país, ¿eh? Que está de lujo, vean nada más. Bueno, pues ahora nos encontramos en otra de las calles que son muy conocidas y que tienen una actividad comercial bastante, bastante interesante, que es la Rainbow Street, aquí en Aman, la capital de Jordania, y junto a la Rainbow Street se encuentra esta calle que está muy bonita, que nos conduce a un restaurante que ya tuvimos la oportunidad de cenar aquí hace dos noches con todo el grupo de amigos con los que venimos, pero vean nada más, está súper cool la calle, además se presta así como para hacer unas fotografías muy, muy padres, que ya las hicimos también de noche, pero aquí se llega a un restaurante que se llama Mijana. Voy a acercar la cámara un poco, Mijana. Apúntenlo porque si viene en Aman, definitivamente es un infaltable en su lista de cosas que hacer aquí en Aman. Y aquí está la parte de arriba del restaurante Mijana. Esta es la terraza que les decía que tiene una vista impresionante. Vean nada más. En esa parte es en donde estábamos hace unos días. Es la parte del Abdali Mall, la parte del Abdali Boulevard, una parte muy, muy nice, muy interesante. El downtown del Aman nuevo. Así se ve de noche la ciudad de Aman, la capital de Jordania. Un piso más abajo en el restaurante Mijana, aquí en Aman, tenemos otro privado que está de lujo. Vean nada más, está al aire libre también. En serio se los digo, miren que yo nunca ando recomendando restaurantes ni lugares. Y esta no es una publicidad pagada ni nada porque no solemos hacerlo. Vengan a este lugar. Aquí estuvimos también todo el grupo sentados, disfrutando de la vista, del atardecer, ya de Aman de día, Aman de noche. Aquí pedimos algunas botanas, nos tomamos unos drinks por aquí. O sea, la verdad, la verdad, la pasamos increíble. Y el lugar está en una zona de wow. Vean cómo se llama este restaurante. Se llama Pink. Y es todo, todo, todo de color rosa. Vean la silla, las paredes, el techo, todo. Súper, súper bonito. Vean nada más. Uno de los restaurantes más rosas del mundo, veanlo. La mesa es de color rosa, las sillas de color rosa, las paredes de color rosa, el espejo y las letras de color rosa, el techo es de color rosa. Nosotros casi venimos de color rosa también. Pósters con letras o vestimenta de color rosa. El DJ de color rosa, el barman de color rosa. Está todo, todo, absolutamente todo de color rosa. Este es el restaurante Pink en la calle Rainbow, aquí en Amman, la capital de Jordana. Seguimos caminando en la calle Rainbow y nos encontramos con tiendas, con todo tipo de souvenirs. Y como se dice, con chácharas y chácharas y no chácharas. Hey, hermano, ¿cómo se va? Good to see you, hermano. Thank you. Oigan, algo que me ha dado muchísimo la atención aquí de Amman es que cómo venden en todas las tiendas ese tipo de vestidos. Son los vestidos con los que las mujeres andan aquí en las calles. O sea, son vestidos, algunos más elegantes que otros, algunos sí son para sus fiestas, según me han comentado. Pero hay muchos de esos vestidos que son para su día a día incluso. Y ahí están también los turbantes para el tema de los hombres, que es el turbante así más o menos como el que traigo yo. Es este de color rojo, yo con los aros aquí arriba para sostenerlo. Bueno, ahí están los turbantes de diferentes colores. Está el rojo y el blanco con negro. También hay uno que es en verde, pero los más comunes son esos dos. Pero bueno, así como esa tienda con turbantes. Ah, y bueno, a ver, y también no se diga, pues algo así como que las tipo pashminas, que en realidad son como turbantes o velos, quisiera decir yo, que lo usan las mujeres. ¿Qué son los que usan? Pues alrededor de su cabeza, ¿no? Alrededor de lo que viene siendo desde su cuello, desde esta parte hasta la parte de arriba. Pero así como esta tienda, hay muchísimas aquí en Amman. Seguimos caminando aquí en la calle Rainbow y vean. O sea, aquí en la calle todo tipo de turbantes para hombre. Estas secciones de hombres, estos son los turbantes para hombres y estos son como los velos, vean. De todo tipo de colores y sabores y formas. Así, así o más musulmán en el país, ¿eh? Bueno, y una tienda típica aquí en Jordania es más o menos como esta, miren. Porque entran y siempre en todos lados productos del mar muerto. Productos para mejorar la piel, para mejorar la cara, lo que sea. Tema de salinidad, tema de cremas. Esta, por cierto, es una de las mejores marcas de productos del mar muerto. Por si vienen y les interesa, bueno, pues ya saben. Pero siempre en muchas tiendas aquí en Jordania se van a encontrar cosas del mar muerto. Bueno, pues aquí hay más productos típicos. Temas de más pashminas. Vestidos típicos de aquí a la zona. Aquí estamos nuevamente nosotros. Con todo y turban de acá de los musulmanes, de los bedulinos de aquí a Jordania. Más vestidos para mujeres. Este que también, que me están diciendo, a ver, no es propiamente un vestido. Pero sí es así como que un atuendo adicional. Que se puede utilizar encima de algún vestido para una ocasión especial de fiestas aquí en Jordania. Bueno, pues aquí tienen más cosas. Ay, miren qué bonito. Miren, me encantó este, ¿eh? Es así como para deleerlo, colgarlo. La bandera de Jordania con el nombre de Jordan. Jordania en inglés, en forma de corazón. Y bueno, pues obviamente para los camellos. Aquí el tema de los camellos es muy, muy fuerte. Se puede decir que el camello es fácilmente el animal representativo de este país. Miren, chequen esto, por cierto. A ver, estamos en un país súper, súper musulmán. Pero como Jordania es parte de la Tierra Santa. A ver, pues el comercio o lo que sea, ¿verdad? O sea, vean, ahí esto de la última cena. Que es un tema, bueno, pues súper católico. Pero, pues a ver, el comercio, pues a todo lo que da, ¿no? Aunque sea un país musulmán. Vean también aquí hay más vestidos. Aquí hay gorras. Y lo que viene siendo Jordania con los colores del país. Y si nos vamos a la otra sección, también nos vamos a encontrar. Lo que viene siendo este tipo de lámparas. Que también son muy, muy de acá. Las hemos visto desde que visitamos Turquía. La primera vez más y más lámparas y más lámparas. Y más tipo de recuerdos y joyería. Así es una tienda aquí en Jordania.